Hola me llamo Josué vivo en Uruguay Montevideo, hoy te quiero contar lo que me pasó hace un par de meses ese día era mi cumpleaños y estaban mis amigos luego de que me despido de mis amigos voy a abrir mis regalos cuando abrí uno por uno me lleve una sorpresa era mi primer celular que tenía y se lo quería mostrar a mis padres pero ellos no estaba en el refrigerador había una nota que decía hijos si no estamos es porque fuimos a comprar algunas cosas nos vemos besos atentamente tus padres yo no le di importancia y fui a la google play buscando juegos de multijugadores luego había una app que tenía el nombre de roblox a mí se me empezó a dar las ganas de instalarlo fue mi peor error luego de eso yo me fui a ver el juego me dio la bienvenida fui a donde decía crear cuenta y la cree luego había un millón de juegos para jugar yo fui a los más famosos y me encontré con un juego llamado kitty me dio una pinta de que era tommy harry esa serie de que el gato tiene que cuando entro al juego el mapa estaba todo normal y cuando le di a play estaba en el primer capítulo yo solo eso me llamó mucha la atención pero no le di importancia también note que kitty no estaba en ningún lado de la casa y eso me hizo que yo tenga más tiempo para escapar luego de pasar el primer capítulo recibí 10.000 de queso yo fui a la tienda y me compré al ratón albino después de eso me apareció un cartel diciéndome que si quieres iniciar el juego yo le di así fui el peor error cuando entro vi que el logo que decía kitty estabas oxidado con un tono neblina no mucho cuando fui a show vi algo que no debí verlo nunca en mi vida vi que los ratones tenían los ojos todos negros con pupilas rojas y cuando fui a ver al gato todos los gatos estaban con los ojos rojos con unas pupilas las rojas la canción de la tienda se escuchaba al revés yo le di a play y el juego estaba empezando mi ratón estaba con unos ojos manchados de sangre muy realistas y los jugadores se asustaban nos decía las reglas eran o salirse del mapa no pedir ayuda a nadie no gritar yo me escondí con todos los jugadores en el armario de la habitación luego yo me pensé aburrir mucho quise salir de ese lugar ya que pensé que me iba a pasar algo cuando terminó de salir estaba kitty pasando por la habitación yo salí corriendo tuve una gran suerte de que kitty no me había visto luego mi propio personaje estaba inmóvil yo intenté iniciar de vuelta pero no había resultado luego llegué el gato y me atrapó y mi familia no me había encontrado nunca más bueno chicos este fue el especial 30 subs como me quedo dejen en los comentarios yo me despido vive